La agencia intentó mantenerse en las sombras en gran medida. Todo empezó con Kennedy y Bob McNamara era su agente para ellos. Decidió destituirlos y poner en lugar a hombres de izquierda. Eso fue lo que le hizo Kennedy a la CIA. Yo no estaba aquí. Kennedy decide reducir el poder de la CIA y se deshace de su poderoso jefe Allen Dalles, obligándolo a dimitir. Kennedy, flanqueado por Dalles, nombra nuevo director al discreto pero eficaz John McCone. Allen Dalles está furioso por lo que considera su despido.